¿Cómo solicitar el envío de la factura del servicio de gas natural por correo electrónico? Comunicándote con nuestras líneas de atención al cliente. A través de nuestras redes sociales o acercándote a un centro de experiencia Vanti, puedes pedir que la factura te llegue al correo electrónico. El envío de factura por correo electrónico aplica para todas las filiales y se realiza a partir de la siguiente emisión de la factura. Ten en cuenta que se seguirá enviando la factura física. Si, por el contrario, deseas cancelar el envío de la factura por correo electrónico o cambiar tu dirección de correo, debes comunicarte con nuestras líneas de atención al cliente y solicitar la cancelación o el cambio. Este trámite lo puede realizar el titular, arrendatario o un tercero. El proceso de retiro de la base de datos puede tardar de uno a dos meses, tiempo en el cual seguirá recibiendo la factura por este medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!